Pago de Tarsis cumple 20 años y lo hace en plena forma. Para celebrar la efeméride ha presentado su última creación... ...Pago de Tarsis X, un cava Gran Reserva Brut Nature... ...de edición limitada con el que la bodega valenciana... ...se sitúa entre la élite en la categoría de los espumosos. El acto celebrado en el Hotel Only You... ...sirvió para celebrar el vigésimo aniversario... ...y reflexionar sobre la evolución de la firma. Antes era una bodega muy pequeña y la verdad es que hemos tenido una evolución... ...y hemos crecido muchísimo en número de botellas. También surgió un poco como una bodega para hacer tintos... ...y hemos derivado a hacer muchísima más cava... ...y por lo que estamos encantados con la evolución que ha tenido. La mayoría de gente nos conoce por el cava... ...pero ya digo que empezamos y nuestra finca en la mayoría de las parcelas... ...hay plantado variedades tintas... ...que hacemos vinos tintos que están muy bien... ...pero la gente por lo que más nos reconoce es por los cava. Veinte años después la bodega ubicada en Requena es una realidad... ...y una marca consolidada en el mundo del vino. En estos momentos Pagodetarsis es una bodega totalmente consolidada... ...cumplimos veinte años, es mayoría de edad... ...hemos demostrado que nuestros vinos, nuestros cavas son longevos... ...tienen una calidad espléndida... ...y luego conservamos después de veinte años... ...lo que nos ha caracterizado desde el principio... ...que es nuestra energía, nuestra imaginación... ...y nuestra pasión en lo que hacemos... ...y eso es lo que es hoy en día Pagodetarsis... ...ya estamos en el mercado... ...tanto en el canal alimentación como en el Oreco, hostelería... ...estamos encantados porque seguimos teniendo... ...los mismos clientes después de veinte años... ...hoy es el día en que celebramos con ellos esos veinte años... ...y bueno, creo que estamos en una posición maravillosa... ...para seguir creciendo, seguir contribuyendo al mundo del vino... ...con grandes productos... ...y vamos a estar por aquí veinte años más como mínimo". Para finalizar la presentación de X... ...la última creación de la casa... ...sirvió para brindar por el pasado, el presente... ...y el futuro de Pagodetarsis. Divins distribuye Pagodetarsis en Valencia. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.